La Seferita de la Esperanza presentan el Sorteo Loto. Muy buenas noches, Honduras son las nueve en punto de la noche y hoy estamos muy contentas de poder conocer al nuevo millonario de Honduras ya que nuestro superpremio ha llegado a 18 millones de lempiras con su jugada doble y pueden ser suyos en esta noche. Les saluda Kimberly, también me acompaña Eloisa y Malubi. Hola queridos jugadores, les comento que ganar dinero a través de tus corazonadas ahora es posible con Apostemos, porque ahora vos sos parte del juego. Solo tienes que decidir tus partidos favoritos tú, tu apuesta y comienza a ganar porque con Apostemos vos decidís. Hoy es sábado 25 de mayo del 2019 y en esta noche también nos acompaña Stephanie. Hola queridos televidentes, en esta noche tengo la agradable compañía de presentarle a nuestros observadores externos que nos son los encargados de certificar la claridad de nuestros sorteos. Iniciamos pegándole a tu suerte con la jugada millonaria de Pega 3. Así es Honduras, iniciamos este emocionante sorteo pegándole a sus tres números favoritos con la jugada millonaria de Pega 3. Así que preparen sus boletitos porque vamos a conocer el primer número seleccionado. 0-3, segundo número. 0-3, tercer y último número ganador. 0-6, cuarenta y uno. Los tres números ganadores son el 0-3, 73 y 41. ¡Felicidades! Y si ustedes de los que creen que dos números son mejor que uno, ahora vamos a multiplicar su dinero con premiados. Veamos qué dirá su suerte. Primer número favorecido, primer dígito. 7-siguiente dígito. Es el 4, primer número premiado, 74. A continuación el siguiente número ganador, primer dígito. 7-siguiente dígito. Atentos, es el 1, segundo número premiado, 71. Espero que usted tenga en su boleto el 74 y 71. ¡Felicidades! Jugadores, llegó el momento de hacer de sus sueños una realidad con la diaria y ganar hasta 60 veces su cantidad invertida. Les muestro que nuestras dos máquinas ya están listas con sus 10 de peras en el orden del 0. Al 9, que dirá su suerte en esta linda noche, conoceremos el número afortunado. Atentos porque el primer número seleccionado les desea suerte porque este es el 0. Segundo dígito, atentos. 0, el número ganador para la diaria es el 0-0 con su símbolo de sueños avión. En el cuadro del cuerpo lo podemos ubicar en la cabeza. Otros números que lo relacionan, 21 y 69. Conoceremos el número ganador para más 1. Suerte. Y este es el 1. Reitero el número ganador para la diaria 0-0 avión y para más 1-0-0 más 1. ¡Felicidades! Familia Loto, ha llegado el momento de conocer los 6 números millonarios de nuestro superfé. Así que vayan preparando su boleto porque llegó el momento de conocer el primer número seleccionado. Les deseo muchísima suerte. Primer número ganador. 0-4. Conocemos el segundo número seleccionado. Atentos. 15. Vamos a conocer el tercer número afortunado. Suerte. 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 0-5. Si acertaron estos 3 números, tienen 3 jugadas gratis. Vamos por el cuarto número ganador. 11. Quinto número seleccionado. Suerte. 16. Sexto número de tu jugada. Atentos. Es el 0-6. Nuevamente repito los números millonarios. Son el 0-4, 15, 0-5, 11, 16 y 0-6. Si acertaron estos 6 números, ganaron 18 millones con la jugada doble. Me despido junto a mis compañeras. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como Loto Honduras. Amigos, esperamos que hayan sido muchos los felices ganadores con sus juegos electrónicos favoritos. Gracias por habernos acompañado en un sorteo millonario. Recuerden que Loto te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el Sorteo Loto. La Esperanza presentaron el Sorteo Loto.